La Corporación Centro Comunitario La Rosa, con más de 44 años de existencia atendiendo a niños y jóvenes de la Comuna 4, 5 y 6, hizo la clausura del proyecto AMAS, que son acciones de amplio impacto social en estas comunidades. ¿Qué significa acciones de alto impacto social? Allí involucramos a todos los niños de las Comunas 4, 5 y 6, especialmente de la Comuna 5, de todos los colegios que están alrededor. Tuvimos 604 niños durante tres meses, en un proyecto desarrollado todos los sábados, en la mañana y en la tarde, de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Talleres de manualidades, de música, de banda de paz, de preorquesta juvenil, todo ello con el objeto de prevenir, proteger los derechos de los niños. Lo que se busca es la reivindicación de los derechos de los niños con diferentes actividades, que van desde la atención preescolar hasta el apoyo pedagógico, hasta el grado 11. Nosotros recibimos primeramente la invitación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Seguramente para el año entrante, el 2018, también recibiremos la misma invitación y les estaremos informando a todos los de las comunas involucradas para que puedan pertenecer a estos grupos. La corporación espera seguir con su labor en beneficio de las comunidades y está a la espera de firmar los convenios con las instituciones a la mayor brevedad posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!